Ricardo Bucio, eres el Secretario Ejecutivo del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y has dedicado toda tu vida a la lucha contra la discriminación y a los derechos humanos. Y vivimos una coyuntura muy particular en la que México no solo tiene que cuidar por sus niñas, niños y adolescentes, sino además por miles de migrantes. Y ese cuidado implica muchas cosas que vamos a recorrer a lo largo de la entrevista, pero entre otras un sistema de albergues para el que no hay dinero para los migrantes. ¿Cómo se hace eso? Mira, bueno, creo que es muy importante partir de lo que es reconocer que es la obligación que tiene México como país y todas sus autoridades, entonces cada autoridad municipal, estatal, federal, es hacerse cargo de los derechos de todos los niños y niñas, no importa la nacionalidad. Y también un poco en reciprocidad, digamos, de lo que por muchas decenas de años, décadas, ha hecho Estados Unidos con todo lo que le queremos poner de adjetivos negativos para los miles de niños y niñas migrantes mexicanos que estuvieron allá, que ahora son adultos, los que han nacido allá y que han tenido también este origen, digamos, extranjero en este caso. Nosotros tenemos frente a ellos o frente a otros países de Europa realmente un número muy pequeño, muy pequeño, pero no tenemos las atenciones necesarias, los servicios necesarios. ¿Qué pasó? En realidad la migración, cómo se fue moviendo estos movimientos de las comunidades humanas hacia México, no lo esperábamos. No esperábamos que fuera cada vez mayor, no esperábamos que la situación en Centroamérica fuera cada día más violenta y más pobre. No esperábamos que iban a dejar de salir solo hombres, sino que iban a venir jóvenes y después adolescentes, niños, bebés, mujeres, familias completas. Y también la migración desde México siempre se vio como la mexicana en el extranjero. Nunca vimos que la migración era también la extranjera en México. Éramos país de paso, pero sobre todo somos país de expulsión. Ahora somos de deportación, de paso, de todo. Es que acabas de decir la palabra clave, también deportamos. Y cuando se habla de discriminación normalmente tenemos un discurso de víctimas. Nos maltratan, nos regresan, nos discriminan. Pero México no canta mal las rancheras, ¿o sí? No, 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 absolutamente. México comparte esta visión que dice Adela Cortina, la filósofa española, que es la aporofobia, ¿no? Que es la fobia, digamos, a los pobres. ¿Por qué? Porque uno siempre espera en las relaciones sociales, comerciales, económicas, internacionales, que haya una cierta reciprocidad. Yo te doy, tú me vas a dar algo en contraparte. Cuando una población pobre viene, normalmente no se espera que haya ningún tipo de contribución. Y hay entonces una relación de esta aporofobia, de la fobia a la pobreza con lo extranjero, que es pobre, ¿no? Si vienen inversores, inversionistas alemanes, pues ahí no hay aporofobia. Pero contra la pobreza sí. Entonces, tenemos una visión compartida. Esa visión compartida con otros países, xenofóbica, sí tiene que tener una intervención de la política pública. No solo es un cambio cultural, claramente tiene que haber un cambio cultural, pero tiene que haber la intervención para definir qué es lo que como país nos toca hacer y qué es lo que las personas, independientemente de lo que pensemos, estamos obligados a limitarnos, no podemos agredir a las personas migrantes porque no nos caen bien, no podemos expulsarlas. Cada quien querría hacerlo, por ejemplo, los gobiernos municipales, que lo han dicho muchas veces, yo quisiera sacar a los migrantes desde tener mi propio Instituto Municipal de Migración y deportarlos desde allá. ¿Al municipio del lado? ¿Qué solidario es? Al municipio del lado o directamente a Centroamérica, ¿no? Sí tenemos ese problema y entonces tenemos que trabajarlo por muchos frentes. Sí las políticas públicas, sí la parte cultural, pero también el establecimiento de las reglas claras, de las sanciones. Es un tiempo de revisar el marco normativo porque la realidad nos cambió. Bien. De enero a mayo ingresaron a México 22.000 migrantes menores de edad. 6.000 de ellos, 6.300 de ellos no estaban acompañados. ¿Cuántos de ellos eran niños? Es decir, porque medimos la niñez debajo de los 14 años, ¿es correcto? Debajo de los 12. De los 12. ¿Cuántos de ellos eran niños? Entraron muchísimos más de los crisis. Ah, sí. Esas son cifras del Instituto Nacional de Migración. Las cifras del Instituto son los que el Instituto detectó. Pero el Instituto mismo ha calculado o especialistas han calculado que los no detectados son entre 3 y 5 veces más. O sea, ¿qué estás diciendo? Perdón, que la cifra total de menores de edad, si es no más 3 y no 5 veces más, sería de casi 88.000 menores de edad y que solo 3 veces más serían algo así como 24.000 menores viajando solos, sin compañía? Sí, esa puede ser. Un cálculo que tenía el Instituto al principio de este año es que en México iban a ser localizados por el Instituto 50.000 niños, niñas y adolescentes en el año, que corresponde a llevar 22.000 de enero a mayo y que habría un ingreso en total de entre 200.000 y 250.000 niños, niñas y adolescentes este año en México. Entonces, en realidad, la dimensión, digamos, es mucho más grande de lo que dice. Ahora, cuando hablamos de… hay problemáticas muy claras. La primera división que hacemos es niños y adolescentes. La segunda es acompañados, no acompañados. Tenemos una manera también de organizar por género. Pero, en realidad, tenemos una población que es absolutamente diversa y que necesita muchas… que tiene muchas condiciones distintas. Viene gente con discapacidad, vienen recién nacidos, vienen niñas, adolescentes embarazadas, vienen maras, vienen chicos que han sido víctimas de las maras y vienen los mismos flujos migratorios que los chicos de las maras. Viene gente que viene acusada de homicidio, vienen polleros, niños que trabajan para los polleros. Aunque ese mapa tan diverso que describes es absolutamente cierto, debemos decir, para no estigmatizar también, que no es que los migrantes son todos polleros y homicidas, como si fuéramos nosotros los hijos de Trump. No, 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 claro que no. Viene… no, pero lo que te quiero decir es que no se puede simplemente decir, como a veces se piensa, organizemos albergues para no acompañados y para acompañados. ¿Y cómo hacemos eso? Mira, ahora estamos haciendo un montón de cosas, muchas dependencias públicas. Creo que nos falta aún coordinación, nos falta articulación. Hay un gran movimiento de instituciones, por un lado organismos internacionales, la Organización Internacional de Migraciones, el Alto Comisionado de Refugiados, UNICEF, están duplicando, triplicando sus recursos para atender a la población migrante, para fortalecer los albergues de las organizaciones civiles, para darle incluso servicios a las instituciones públicas. Están, por otro lado, los organismos específicamente dedicados a atender a la población migrante, digamos, está siempre el Instituto Nacional de Migración, pero los DIFs, y los DIFs hablamos no solo del nacional, estatales y municipales, que tienen una obligación de recibirlos, pero que no han tenido nunca la capacidad instalada para poder hacerlo. Cuando hablas de 50 mil, claro que no son todo el año, no entran todos de un solo, pero no tenemos la capacidad instalada, entonces se está buscando maneras de... Miremonos un poco más la paja, no solo la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio. En México, más o menos 53% de los niños son pobres, una cifra muy parecida a la de la población en general. No, es un poco más alta. Sí, por eso digo, más parecida, pero más alta. Si esos niños están en zonas rurales, dos de cada diez están además en pobreza alimentaria y en desnutrición crónica, puedo ir a las decenas de miles de casos de menores de edad embarazadas y a los casos de embarazo infantil, no adolescente, infantil. ¿Qué hemos hecho mal, Ricardo? Lo primero es claramente no ver a los niños. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto las leyes como los servicios, las políticas públicas, se hicieron pensando en que si el Estado regula, sanciona, establece impuestos y ayuda a que las personas adultas, sobre todo los varones adultos, tengamos empleo, seguridad mínima, contrarriesgo, seguridad social, cuando hay formalidad, podemos hacernos cargo de los niños de manera directa. Que en automático los padres resolvemos los problemas de los hijos. Una democracia constitucional de las que tienen los mejores niveles de atención a la población en el mundo, tiene una política que va para todos los grupos de edad y sabe dónde empieza la acción del gobierno. La acción del gobierno empieza antes de que nazcan los niños. Tienen que estar protegidos en todo momento del ciclo de vida. Y no se dice, el gobierno presta servicios de salud, de educación, cuando hay situaciones ya de vulnerabilidad extrema de asistencia, pero todo lo demás se hace cargo de la familia. En realidad, aunque no está fraseado así, así ha funcionado el Estado mexicano muchas décadas. Ahora se está tratando de revertir ese proceso, que los niños sean vistos por las instituciones, que las instituciones sepan cuál es la responsabilidad que tienen y en ese caso también cómo tenemos todos y todas que intervenir. de quién es la responsabilidad que una niña a los 11 años esté embarazada. Es de ella, en algunos casos hasta se podría decir que ella provocó a alguien, lo seguimos diciendo, es de la familia que no la cuidó. No, 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 pero se sigue pensando, hasta en las encuestas se mide, eso se sigue pensando. Ellas son las responsables de los casos de abuso, de acoso, de violación. O es de la escuela que no la cuidó bien, o es de la sociedad en su conjunto que no da alternativas, que no sanciona adecuadamente y casi en ningún caso el abuso sexual, de la familia que no tiene los mecanismos adecuados para ayudar a la protección, que no ha dado la crianza positiva, del entorno que es violento. Hay una corresponsabilidad, pero el Estado tiene que establecer los límites y tiene que meterse en ese tema. Termino con este ejemplo, ¿cuándo terminamos de intervenir, perdón, ¿cuándo comenzamos a intervenir más fuertemente en embarazo infantil? Cuando teníamos 480 mil casos de niñas entre 10 y 19 años embarazadas. 480 mil, o sea, muy tarde. Tengo una cifra, pero quiero compararla con una que seguro que tú tienes. ¿Cuántas niñas menores de 12 años resultaron embarazadas en la última medición que tengas? Mira, tenemos el dividido entre 10 y 14 y 15, 15, 16, 17, 19. Pero de 10 a 14 tenemos un promedio en los últimos años de 11 mil más. Hay años que ha bajado un poco, hay años que ha subido de 12 mil 500, 11 mil niñas cada año. Tengo una cifra de gira que dice... Y no solo son, perdón, son 11 mil niñas de las cuales tenemos registro de alumbramiento. ¿Qué quiere decir? Hay algunas que pudieron haber tenido su niño fuera de un hospital, hay otras que pudieron no haber llegado el embarazo a término, hay otras que abortaron. Es decir, estos son los 11 mil casos que llegaron a término y que tienen registro de alumbramiento. Tengo una cifra de gira que dice que 50 niñas de 10 años parieron el año pasado. No cabe en la cabeza de nadie el cliché de la provocación a los 10 años. Son claros casos de abuso. Cabe lamentablemente todavía en la cabeza. Hemos escuchado de las expresiones, por ejemplo, de los ministros de culto acusados de pederastia donde dicen que los niños provocan. Esos casos son los que parieron. Estamos hablando de casos de abuso, evidentemente. Pero muchos otros casos de abuso de niñas de la misma edad que no resultaron embarazadas. Muchísimos más, sin duda. Porque las probabilidades de que una niña a esa edad tenga su sistema reproductivo maduro como para embarazarse no son tan altas. Digo, no habla de la mayoría de los casos. ¿Cómo rompemos semejante inercia de horror? Mira, ese es uno de los temas más complejos por una cuestión. Tiene que ver con el ámbito de situaciones que están propiamente dentro del hogar. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente es un tema de sancionar. Claro que tienes que sancionar cuando hay abuso. Y si no hay impunidad, eso inhibe el abuso. Pero claro que tienes que tener mecanismos educativos. ¿Por qué los adultos están abusando como están abusando de las niñas? ¿Por qué tuvimos un incremento entre 2010 y 2016? En el año 2016, 310% de aumento en denuncias de abuso sexual a niños y niñas de 0 a 5 años de edad. De 73% de los casos dentro de su propia casa, dentro de su entorno familiar. No solo papá o hermano o tío, también vecinos, también el cuidador, etc. Tenemos una situación, además de un marco jurídico deficiente, que no ayuda a la cuestión de acceso a la justicia. Pero no tenemos mecanismos de crianza positiva, de lo que llamamos de crianza sensible y cariñosa. ¿Qué quiere decir? Los padres no sabemos educar a los hijos, no sabemos cuidar a los hijos. Pero además vivimos situaciones de estrés, de precariedad económica, de problemas en el entorno de violencia social, de violencia transmitida permanentemente en medios de comunicación, de venta de sexismo, de publicidad de este tipo, de acceso a la pornografía desde muy temprana edad, de falta de educación sexual integral, que todos son factores, y lo que quiero decir con esto son multifactoriales, multidimensionales. Y tienen que ver con un montón de acciones de las instituciones públicas y de las instituciones privadas. ¿Cuál es más importante erradicar? ¿La pornografía infantil? ¿O es más importante educar a los padres en las escuelas, escuelas para padres? ¿O tener un seguimiento muy adecuado y muy puntual al desarrollo de cada niño o de cada niña? ¿O tener entornos que sean amigables y no solamente que tengan cada día más policía, más policía, más policía? ¿O comunidades en donde el municipio, la alcaldía, se hace cargo de que haya convivencia vecinal, de que el tejido social no se rompa, de sacar la droga de los entornos de los niños? ¿Cuál es más importante? En realidad, todas son necesarias. Todas son necesarias. Y claro, tienen una expresión ahí la más brutal quizá en estos casos de abuso sexual a las niñas. Ricardo, este es el México en el que vivimos y en el que todos, por acción o por omisión, hemos contribuido. Gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti y gracias por contribuir. Gracias.